Consternados por las trabas burocráticas, los familiares de los andinistas argentinos fallecidos en el levado Tokia Raju hace una semana solicitaron que se rescate el cuerpo de uno de ellos que aún se encuentra en la montaña, indicando que la unidad de rescate de la Policía Nacional no está realizando ninguna acción desde el sábado pasado. El cuerpo de Natalio Funes, que es mi sobrino, todavía no ha sido desenterrado o sacado, digamos, ubicado así, porque lo primero que hicieron los guías locales con la policía fue darle una foto con la ubicación concreta del cuerpo. Estamos con una gran incógnita porque la policía que está encargada del rescate dice que está trabajando en el lugar y por otra fuente concreta, montañista, refugiero y todo lo que están ahí nos han dicho que desde el sábado no han vuelto a subir. Entonces, la verdad que tenemos como un sentimiento encontrado porque aquí nos han ayudado y ha habido un calor humano para protegernos y para darnos contención que se contrapone con esto, ¿no? O sea, no sabemos realmente si están trabajando allí y por toda la fuente que hemos podido ir recuperando un poquito desde la gente que ha estado en la montaña, desde la gente que está en el refugio y todo, sabemos que no han subido. Ante la inacción, un grupo de montañistas encabezados por los familiares iniciará mañana las labores de rescate junto a guías voluntarios que se están sumando a la operación de rescate. Y ahora ya, hoy día en la tarde, quedamos de juntarnos aquí en este sitio, la gente que quiera participar. Y bueno, hay un cuerpo de guía, gente de la montaña y nosotros venimos de Mendoza. Los chicos que estaban allá arriba eran profesionales, eran guías de montaña, entonces sus compañeros también quieren participar. Así que la idea es mañana subir al lugar a ver si está trabajando la policía y si se puede colaborar con ellos y si no se puede colaborar con ellos y no están trabajando para trabajar por nuestra cuenta. El cuerpo de Leonardo Raznik ya se encuentra en la morgue de Guaraz y será trasladado mañana a Lima por su esposa para proceder a su cremación y sus cenizas repatriadas hacia Argentina.